El gobierno bolivariano a través de nuestra aerolínea Conviasa puso a disposición este vuelo de carácter humanitario para que ellos pudieran hacer el retorno a sus hogares. Lamentablemente nosotros habíamos pedido al gobierno de los Estados Unidos que permitiera la entrada de un vuelo de Conviasa así fuese temporalmente por un espacio de 48 horas como manifestó el presidente Nicolás Maduro pero las medidas coercitivas unilaterales prohíben la entrada de la aerolínea y el gobierno estadounidense fue inflexible en esa disposición razón por la cual le correspondió a estos compatriotas trasladarse a México y fue desde México que pudimos buscarlos y traerlos hasta acá. Gracias a algo que nos vuelve allá, nos estamos de vuelta. Gracias. Yo voy a ir regresando a los Estados Unidos y agradezco la iniciativa del gobierno de ayudarnos a regresar a la parte. Tengo de México y esto es una idea excelente, gracias a Dios y es una bendición.